Lo que yo quiero hacer es hacer una breve introducción, antes que mis colegas hagan las presentaciones más actuales de lo que estamos haciendo, de compartir un poco la experiencia de lo que significa el benchmarking y tratar de responder esta pregunta. Si puede ayudar a mejorar la construcción y particularmente un benchmarking potenciado por la transformación digital. Quiero compartir con ustedes entonces un poco esta experiencia y para atacar el problema que tenemos. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema ya probablemente ustedes lo han visto hacer notar en los últimos informes de productividad, que la productividad de la construcción ha estado estancada en los últimos 40 años. O sea, no son ni 10 ni 20 años, son 40 años de estancamiento. Y las empresas están haciendo esfuerzos por incorporar e implementar nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevas estrategias de gestión para tratar de lograr esa ventaja competitiva que necesitan. Sin embargo, no existe una claridad respecto a cuáles son esas estrategias ni qué impacto tienen cada uno de estos esfuerzos que hacemos. Por lo tanto, se requiere de parámetros y referencias claras que permitan evaluar efectivamente de qué manera se debe gestionar y ejecutar los proyectos de construcción. Y el benchmarking ha sido una herramienta que ha sido usada con este propósito en muchas ocasiones. Pero nos topamos con este problema muchas veces para lograr esto. El desafío inicial es desarrollar sistemas de medición de desempeño que nos permitan efectivamente capturar información para benchmarking. Y esa caricatura que aparece ahí retrata bien cómo solemos tratar esa información en nuestra cultura de la industria. O sea, cada vez que yo le he mostrado a algún gerente, mediciones a veces de productividad o de causas de problemas, de restricciones, etc. Lo primero que piensa es a quién hay que cortarle la cabeza. Y eso hace que medir el desempeño sea cada vez más difícil y se transforme en una barrera muchas veces para medir el desempeño. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar un poquito esta cultura y hacer que la evaluación y la medición de desempeño sea un ejercicio de aprovechar oportunidades, un ejercicio de mejoramiento y no un ejercicio para castigar un mal desempeño que muchas veces ni siquiera podemos encontrar bien de dónde viene la causa. Por lo tanto, lo primero que propongo aquí es que tenemos que cumplir con este desafío, empezar a desarrollar y implementar sistemas de medición de desempeño de proyectos que nos permitan hacer este ejercicio de benchmarking. Y eso les voy a explicar un poco más adelante, mis colegas, qué es lo que se está haciendo en CILICS para el respecto y qué otras cosas podríamos complementar en relación a esto. Nuestra experiencia es que el solo hecho de implementar una medición sistemática de desempeño permite lograr mejoras a veces inmediatas en diversos indicadores, logrando importantes ahorros de costos y otros factores. Ahora, esa experiencia, ¿por qué se los digo? Porque a mí me ha tocado participar en estos ejercicios de benchmarking desde hace mucho tiempo ya. En el año 2000, me invitaron de la Cámara de la Construcción, el Comité de Construcciones Generales, porque querían hacer benchmarking. Entonces me dijeron, Fernando, ¿por qué no nos ayudas a generar algún sistema de benchmarking que nos permita medir el desempeño de las empresas y compararnos? Entonces mi pregunta fue en ese momento, bueno, ¿pero para qué quieren este sistema? Entonces me dijeron, para compararnos. Entonces mi invitación en ese momento fue, mire, en realidad yo feliz de que lo hagamos, pero lo que quiero es un compromiso de mejoramiento. O sea, yo lo que quiero es que ayudemos a que la industria mejore. Bueno, y así se unieron un poco estas dos visiones. Por un lado, la necesidad de tener un sistema que nos pudiera comparar y hacer este benchmarking entre las empresas. Y por otro lado, al mismo tiempo, tomar iniciativas de mejoramiento y usar este sistema para medir cuánto mejorábamos y qué impacto tenía cada una de las medidas que tomábamos. Ahora, hoy día estamos en un mundo distinto. La digitalización, que en cierta forma ha sido también obligada en algún momento por las situaciones que hemos vivido, ha sido obligada a acelerarse, nos brinda grandes oportunidades. Nos va a ayudar a medir, nos va a ayudar a procesar esa información, a analizarla, a proyectarla hacia el futuro, a tomar decisiones. Y eso es parte de lo que yo quiero mostrarles en esta introducción. Pero antes de seguir, quiero introducir la definición de lo que es el benchmarking. En primer lugar, uno de los autores más conocidos sobre este tema, Harrington, define el benchmarking como un proceso continuo de comparación, proyección e implementación. Llevado a un lenguaje más práctico, está esta otra definición. Dice, es un proceso continuo de medida y comparación entre procesos empresariales y procesos comparables a organizaciones libres con el fin de obtener información que ayude a la organización a identificar e implementar las mejores. Entonces, por lo tanto, no es algo estático solamente medir y compararse, sino que también tiene que llevarnos a identificar, entender cómo se puede mejorar y implementar esas mejoras. Ahora, ¿cuál es el estado del arte y la práctica actual? Se ha intentado abordar el problema de productividad utilizando sistemas de benchmarking que permitan reconocer cuán lejos de la frontera productiva se está. Y a nivel nacional, precisamente en esa experiencia que les contaba anteriormente, realizamos un esfuerzo en conjunto con la CDT y el centro que yo dirijo, Gbook, para desarrollar el sistema nacional de benchmarking. Ya hace dos décadas prácticamente, que lo administró la CDT, pero que lamentablemente no tuvo continuidad, no se mantuvo en el tiempo. Sin embargo, el uso de indicadores de desempeño por sí solo, y esas comparaciones que se realizan entre ellos, no permite evaluar la causa raíz de la diferencia en los desempeños que se observan. Por lo tanto, solamente este benchmarking de terceras partes, con indicadores, inediciones, no nos sirve para llevar a cabo el mejoramiento necesariamente. Porque para entender cuáles son las prácticas que generan diferencias en el desempeño, es importante complementar estos sistemas cuantitativos con algunos que son cualitativos y que sean capaces de analizar las interrelaciones más complejas que realmente son las que explican el desempeño. Les quiero mostrar unos ejemplos a continuación de algo que investigamos nosotros con posterioridad a este primer esfuerzo. Son dos ejemplos de benchmarking cualitativo que sirven para entender las causas del desempeño y también para tomar acciones y ver cuáles son las acciones que tenemos que tomar para mejorar el desempeño. Entonces, hay dos ejemplos muy breves que les quiero mostrar. Uno se refiere a la medición de prácticas de gestión asociadas al desempeño de proyectos, que esto lo usamos en conjunto con el sistema de benchmarking de indicadores que estábamos llevando a cabo en ese momento. Y un segundo ejemplo más reciente que se refiere a la evaluación de estrategias de implementación de BIM y prácticas de diseño LIM. Entonces, el primer caso, este es un resultado de ese ejercicio. Por ejemplo, aquí estamos mostrando un resultado que se refiere a la prevención de riesgo. La tasa de riesgo era uno de los indicadores que se medían en múltiples proyectos que estábamos haciendo mediciones durante la década del 2000. Y por lo tanto, lo que hicimos aquí es complementar estas mediciones con una evaluación de las prácticas de gestión que existían en las empresas. Y identificamos como una docena de mediciones de prácticas de gestión que son las que están aquí. Y tuvimos que generar métricas para esto. Por ejemplo, cuál era el estado de liderazgo en las empresas. O ponerle nota a la gestión del recurso humano, a la gestión de sus contratos, a las prácticas de seguridad, etc. A cada una de estas prácticas de gestión las identificamos porque queríamos saber cuáles eran las que explicaban un buen desempeño en una tasa de riesgo. Y lo que está mostrado aquí es, por ejemplo, el tercio superior, lo que tenía el mejor desempeño en tasa de riesgo, las mejores tasas de riesgo, son los que están en la línea más oscura. Los que tenían el peor desempeño, el tercio intermedio, es esta otra línea que está un poquito más clara. Y finalmente están el tercio inferior. Entonces queríamos ver si los que estaban en el comportamiento superior tenían ciertas diferencias con el resto. Y aquí se ve, y esto fue un hallazgo bien notable, que aquellos que tenían un buen comportamiento en prevención de riesgo, en realidad tenían una gestión superior. Si ustedes ven, aquí en la figura, esa línea del tercio superior envuelve a todo el resto. Entonces, pareciera ser que la prevención de riesgo, esos indicadores, son el resultado de una buena gestión. Y es un resultado relevante, creo yo, para entender cómo hacer una buena prevención de riesgo. O sea, si ustedes se fijan, las prácticas de seguridad que aparecen acá, aparecen, no hacen la diferencia. Prácticamente los tres niveles, tercio superior, tercio intermedio e inferior, están juntos ahí. No tienen muchas diferencias. En cambio, la gestión de calidad hace una gran diferencia. Y hay otros indicadores que hacen mayores diferencias. Por ejemplo, también las metas entendibles, o el control de costos y plazos. Ahí se notan mayores diferencias. Bueno, ese es un proceso que lo pudimos entender porque teníamos hasta este complemento al sistema tradicional de indicadores de benchmarking. Y estábamos tratando de explicarnos qué prácticas de gestión había que usar para mover estos indicadores en la dirección correcta. Este es otro ejemplo que también es similar. Desviaciones de costo y plazo. También se produce aquí que los quienes logran las menores desviaciones de costo y plazo, el mejor desempeño en eso también tienden a envolver al resto. Bueno, estos son aprendizajes puntuales que les quería mostrar de un ejercicio de benchmarking que incorpora mediciones más cualitativas y que buscan explicar el comportamiento y el desempeño. Ahora, lo que les quiero mostrar a continuación, esto es reciente. Este es un ejercicio en que capturamos información de 64 proyectos en Chile, en Colombia y en España. Es el trabajo del doctorado, una parte del trabajo doctorado de Rodrigo Herrera, que terminó el año pasado su doctorado, y él estaba investigando la implementación, estrategias de implementación de BIM en empresas y estrategias de implementación de Lean, de Lean Design. Y para eso tuvo que inventar métricas para poder medir el grado de implementación de BIM, el grado de implementación de Lean, y posteriormente procesar esa información en conjunto. Por eso es que la medición del desempeño es un punto de partida. Y aquí se ve, por ejemplo, qué significa una implementación de BIM, por ejemplo, en las empresas que estuvimos analizando. Y aquí se ve que en la muestra se distinguen algunas de las empresas, aquí están las prácticas, por ejemplo, ¿para qué usamos BIM? Para cuantificar materiales y presupuestos, parece ser de los más usados. Para estas de aquí, por ejemplo, son las que se refieren a revisión del diseño con stakeholders y coordinación de especialidades, son de las más usadas, por ejemplo, a niveles superiores. Y hay otras como esta, que también tienen un desempeño un poquito mayor, cuantificación de materiales y presupuestos, desarrollo de diseño BIM. Y si yo tengo mi empresa que está en un cierto nivel, yo quisiera compararme, podría compararme con esta muestra, para saber en qué nivel estoy, cuáles son mis brechas. Estas que están acá, son las que están más flojas, en esta muestra. Ahora, también analizamos el nivel de incorporación de prácticas de BIM en estos diseños, en los diseños de estos proyectos. Y aquí identificamos tres grupos de prácticas. Planificación y trabajo colaborativo, gestión de requerimientos y gestión de información. Y aquí podemos ver que... Disculpen. Hay algunas cosas como son incorporación temprana de diseñadores y especialistas, definiciones exhaustivas de requerimientos del cliente, diseño del producto y proceso constructivo simultáneamente. Esos son ejemplos de planificación y trabajo colaborativo. Acá hay otras que son de resolución colaborativa de problemas, seguimiento y resolución de problemas, toma de decisiones con toda la información posible, toma de decisiones multiliterio y colaborativa, tienen que ver con gestión de la información. Y también aquí esto nos permite ver en qué estado estaban estos proyectos, en su nivel de implementación de prácticas LIM. Y ahora vamos a poder comparar en conjunto qué significa analizar estos datos, porque podríamos aquí encontrar la explicación de qué, a lo mejor, cuáles son las sinergías entre el uso de BIM y el uso de estas prácticas, por ejemplo, para poder tomar la mejor decisión. Entonces, este es otro resultado de ese análisis. Y lo que se ve aquí, en el eje vertical, está el nivel de implementación de prácticas LIM en estos proyectos. Y en el eje horizontal está la proporción de usos de BIM. Lo que se puede ver aquí es que, a medida que usamos más BIM, logramos que se implementen más prácticas LIM. O sea, si uno se desplaza hacia la derecha, casi todos los puntitos empiezan a aparecer en la parte de arriba, en la parte superior de este cuadrado. Y eso indica que, a mayor cantidad de prácticas BIM, de alguna manera estamos impulsando el uso de Lean Design. No pasa lo mismo al revés, no necesariamente. Porque tenemos aquí en la parte superior izquierda proyectos con un nivel muy alto de prácticas BIM, pero que no están usando BIM. Eso también es un aprendizaje que me puede ayudar tremendamente en la implementación de mi estrategia de digitalización, por ejemplo. Mi estrategia de digitalización aquí puede ser diseñada para apoyar la implementación de ciertas prácticas LIM y hacer un seguimiento de lo mismo con las métricas, por ejemplo, que inventó Rodrigo. Aquí hay un ejemplo de qué significan estos cuadrantes, de lo que estábamos mostrando anteriormente. En la parte izquierda superior podría haber sin Lean y con BIM, sin Lean y sin BIM, con Lean y con BIM, con Lean y sin BIM, y podríamos ver qué es lo que funciona mejor. ¿Qué es lo que aprendimos con esto? Que no hay que perder el foco de BIM, por ejemplo. El BIM no es solo tecnología, sino que BIM está hecho para impulsar ciertas prácticas de diseño que buscan optimizar el diseño y la construcción. ¿Cierto? Por lo tanto, deberían ir de la mano. Y no es necesario invertir la rueda. Ya existen herramientas asociadas a Lean que promueven la colaboración para alcanzar la mejor productividad y es, por lo tanto, fundamental implementar Lean en conjunto con BIM para aprovechar el máximo potencial de esta metodología. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que nos brinda hoy día la digitalización o lo que podríamos llamar la construcción 4.0? Bueno, el benchmarking es una herramienta de mejoramiento continuo que permite a las empresas aumentar su desempeño para si es capaz de identificar, adaptar e implementar mejores prácticas a partir de mediciones estandarizadas. Y las tecnologías de información nos brindan la oportunidad de facilitar y automatizar la medición y capturar la información necesaria para ese benchmarking. O sea, hoy día se nos facilita eso porque muchas cosas se pueden capturar incluso en forma automática. Por ejemplo, por darle un ejemplo, en Estados Unidos hubo un premio a la innovación hace un par de años atrás porque se inventó una forma de medir la productividad del diseño a partir de los logs de BIM, del software. O sea, eso demuestra la capacidad que tienen estas tecnologías muchas veces de capturar información valiosa para poder medir productividad, para poder medir muchas cosas. O sea, los métodos y tecnologías digitales de hoy permiten la obtención de información acerca de distintas dimensiones de tecnología y gestión para así identificar mejores prácticas y también explicar las diferencias. También disponemos de tecnologías y métodos de inteligencia artificial para realizar análisis masivos de datos en tiempo real. O sea, de esta manera un sistema de benchmarking podría transformarse en una herramienta poderosa para el mejoramiento continuo ya no en una cosa periódica sino que prácticamente en el día a día. Ahora, quiero mostrarles cómo se potencia el benchmarking con los pilares de los cuales se habla en la industria 4.0. Por ejemplo, ¿en qué consiste el benchmarking? La definición más simple es decir, compararse, ¿cierto? Posteriormente, analizar, ¿cierto? Por qué las comparaciones son lo que son entender la causalidad a lo mejor qué es lo que explica las diferencias y posteriormente adaptar y mejorar para lograr a lo mejor equipararme a quienes a los mejores con quienes estoy comparando o superarlos. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto en la industria 4.0? Ustedes han escuchado hablar del Internet de las Cosas, por ejemplo. Aquí vemos cómo múltiples artefactos están conectados y esto podría facilitar tremendamente la captura de información. También está la ciencia de datos, la inteligencia artificial, está la simulación, está la nube, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? El Internet de las Cosas puede ser una herramienta muy útil tanto para capturar información para benchmarking como para realizar estas comparaciones, ¿cierto? también. También puede alimentar con datos las metodologías de análisis que hoy día se dispone para ayudar que éstas apoyen la comparación y que apoyen el análisis para entender y explicarnos los fenómenos que existen. también estas mismas herramientas nos pueden permitir tener modelos que nos ayuden a predecir qué pasaría si adoptamos estas estrategias que a lo mejor ya aprendimos que funcionan y hay otras que aprendimos que no funcionan y lograr adaptar y mejorar. La simulación es una tremenda herramienta hoy día para con poco uso la verdad para ayudarnos a realizar virtualmente los proyectos antes de que los hagamos en la realidad podemos simular no solamente cómo se va a comportar un edificio sino que también cómo se va a comportar el proceso con que lo vamos a ejecutar cómo se va a comportar la organización que vamos a usar o sea hay múltiples ejemplos de cómo simular virtualmente un proyecto una en nuestra industria por ejemplo bueno y la nube está detrás de todo esto que sin muchas de estas cosas la información puede estar en la nube ¿cierto? y eso nos va a permitir compartir información y tenerla disponible con facilidad en cualquier artefacto prácticamente todo esto hay otra componente de la que se llama la industria 4.0 idea que es la ciberseguridad obviamente para hacer benchmarking muchas de las empresas son muy cautelosas de su información no quieren que esté disponible para cualquiera existe el blockchain existen una serie de metodologías que permiten de ciberseguridad que permiten cautelar esa información y manejarla de forma segura entonces ¿qué podemos esperar de participar en un proceso como este? por ejemplo identificar brechas de productividad respecto a referentes internacionales y nacionales detectar buenas prácticas para lograr una industria más productiva también si tenemos más datos masivos del país de la industria local podemos orientar políticas públicas medir impacto y efectividad en el tiempo de esas mismas políticas orientar decisiones en la empresa a nivel operacional guiando su desarrollo tecnológico las estrategias de implementación de la transformación digital de las prácticas de gestión la estrategia corporativa para mejorar productividad si tuviéramos un sistema como este permitiría evaluar y monitorear efectos de la introducción de nuevas tecnologías y prácticas de gestión en forma integrada o sea se podría tener realmente información valiosa para el mejoramiento y yo estoy lanzando aquí una idea que creemos que podría hacer que entes como Zipix por ejemplo lideren la creación de sistemas como esto de evaluación permanente del desempeño y la competitividad de las empresas que permitan no solo orientar a empresas contratistas sino también a los mandantes diseñadores proveedores y también las políticas públicas para tomar decisiones sobre las estrategias requeridas para aumentar la competitividad un sistema como este sería el primero en su tipo ya que los sistemas existentes hoy día normalmente comprenden los aspectos tradicionales de benchmarking y no tienen estas componentes de la industria 4.0 y datalices cruzados entre causas y efectos de las prácticas de gestión de las empresas o sea yo creo que hoy día tenemos una oportunidad que no estaba disponible antes gracias a lo que está pasando en la digitalización y las herramientas que hoy día existen y las tecnologías que están disponibles para este propósito bueno aquí están los resultados que se podrían esperar instrumentos de medición que permitan levantamiento relevante para los análisis informe de diagnóstico de oportunidades a nivel de industria sistemas automáticos inteligentes para capturar prácticas de gestión análisis de datos de la industria plataformas colaborativas para interfaz de la industria con el sistema por ejemplo o sea todos estos son resultados que podríamos lograr si desarrollamos un sistema como este bueno eso es lo que quería compartir con ustedes como una introducción a esta conversación no sé Tania si tú quieres que tengamos preguntas ahora o después de las otras presentaciones muchas gracias Luis Fernando la idea es que vayan dejando las preguntas en el chat y las resolvemos después al final de las de las tres presentaciones ok así que muchas gracias por tu presentación y bueno ahora le corresponde presentar a Camilo Lagos Camilo es candidato a doctor y magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile es miembro investigador de GEPUC y consultor senior en GEPRO él está especializado en ciencia de datos y machine learning aplicado a la construcción así que Camilo adelante ¿están ¿están viendo la pantalla la presentación? sí se ve perfecto bueno mi tema a presentar es la ciencia de datos en construcción vamos a revisar un poquito oportunidades y experiencias de machine learning en Chile aplicadas a gestión de proyectos como mencionaba Tania yo trabajo en conjunto a GEPRO y también al profesor Luis Fernando tanto en el área de investigación como en el área de consultoría y me he ido especializando en data science por lo que hoy día vamos a presentar un poquito las oportunidades para industria y experiencias nacionales así como internacionales en ciencia de datos y machine learning ¿por qué primero estar hablando de este tema? si nosotros estamos acostumbrados a construir de la forma que hemos construido hace 50 años bueno Fernando ya mencionó una de las causas básicamente en el fondo el bajo crecimiento que ha tenido la industria en los últimos años y en paralelo vemos como la ciencia de datos el machine learning y el internet de las cosas han ido creciendo al igual que la inteligencia artificial de forma súper significativa en los últimos cinco años si esto uno lo graficara a 10 o 15 años uno diría que esta curva es casi exponencial ya hace 10 años por ejemplo NotCo probablemente se hubiera dedicado a hacer mayonesa tradicional y competir con Kjeldmans competir con Kraft etc sin embargo hoy en día ellos no están vendiendo mayonesa y lo que hacen es vender un algoritmo capaz de identificar cómo crear nuevos alimentos en base a soluciones de inteligencia artificial ya machine learning por lo tanto se va a convertir sí o sí en un estándar de la industria y cuando hablamos de machine learning el paso fundamental es hablar de la ciencia de datos la ciencia de datos lo que hace hoy en día es integrar toda la potencia que tienen los computadores que va creciendo año a año mediante el internet de las cosas mediante la ciencia de informática con matemáticas y estadística y el conocimiento de dominio de los expertos que por año han de una forma en el fondo natural humana ido consolidando información reglas de regresión y reglas de interpretación de datos que hoy en día se pueden automatizar cuando uno habla de data science uno siempre dice oye Power BI BIM ciertos temas sumamente conversados en el fondo bases de datos pero qué es realmente data science cómo describimos lo que es data science data science es un proceso sistemático hay varias metodologías pero básicamente todas parten por estadísticas descriptivas un análisis diagnóstico de los datos inteligencia de negocio evaluación de predicciones en base a esa inteligencia y finalmente prescripción o sea poder tomar decisiones basadas en los datos y esto es lo mismo que los humanos hemos hecho por años y siglos en el fondo en casos tan típicos como por ejemplo cuando uno se siente mal va al doctor el doctor evalúa dos síntomas y te dice bueno eso no es un refriado él hace una estimación en base a su experiencia de años de la práctica para decir bueno más o menos cuánto va a durar y por lo tanto qué te receta al respecto qué tienes que hacer para mejorarte entonces lo que estamos haciendo hoy en día es simplemente lo que los humanos hemos hecho por años que es aprender de la información y la experiencia para poder tomar mejores decisiones solo que empoderados y ayudados por las tecnologías de la información y por lo tanto machine learning hoy en día no es tanto qué tecnología utilizar qué métodos utilizar sino cómo utilizarlos cómo poder tomar datos y decisiones de la información que tenemos entonces la ciencia de datos es un modelo bien conceptual de que hay un ejemplo de cómo uno puede aplicarlo en un caso real y la forma es partir por estadísticas descriptivas en el caso de acá por ejemplo los problemas que enfrentan los proyectos de construcción y la tasa de frecuencia de cada uno de sus problemas entonces en base a eso yo puedo hacer un diagnóstico por ejemplo preguntarme si yo conozco qué proyectos terminaron bien y qué proyectos terminaron mal cómo se cómo se identifican diferencias entre esos grupos de proyectos por ejemplo si yo me preguntara existen diferencias entre los problemas internos y externos entre proyectos que terminan con un buen y mal resultado yo podría analizar la estadística y luego la inteligencia de negocios es decir cómo yo interpreto mediante la estadística la información que estoy obteniendo me puede llevar a entender existe o no una variable diferenciante es decir existe o no un criterio con el cual yo puedo tomar una determinada decisión y si existe en el fondo yo voy a ser capaz de interpretar otras variables para encontrar clusters o grupos de proyectos grupos de proyectos que comparten características comunes y ver si es que esos grupos de proyectos con características comunes o grupos de datos con características comunes son capaces de demostrarme que un cierto dato se correlaciona o tiene en el fondo como resultante un cierto criterio común dicho en español simple por ejemplo si yo conozco el tipo de zapatos marca de toda tu ropa y en el fondo de productos que utilizas yo podría segmentarte en base a elementos que pueden ser muy distintos datos que no tengo como puede ser por ejemplo tu perfil de adquisiciones tu grupo socioeconómico etcétera o al revés dependiendo de la información que yo quiera encontrar ¿Cómo hacen esto los modelos? la forma más fácil es que básicamente establecen un set de criterios de decisión ordenados por probabilidades y pueden ir diciendo bueno si se cumple la regla 1 establezco un cierto nivel de probabilidad si se cumple la regla 2 voy aumentando el nivel de probabilidad hasta llegar a un porcentaje donde ya digo bueno realmente estos datos son significativos ¿Y dónde se aplica hoy en día en construcción? Acá hice un esfuerzo de no hablar de BIM sé que BIM es quizás el rubro más fuerte donde se está trabajando con tecnología de la construcción sin embargo hay muchos otros caminos que hoy en día se están tomando por ejemplo el control fotodramétrico hace 5 años si uno evaluaba fotodrametría uno podía levantar un modelo en el fondo que mostrara alturas mostrara dimensiones superficies volúmenes etcétera y hoy en día se puede transformar en data que se está utilizando en modelos BIM que se está utilizando en muchas cosas y la fotodrametría cada vez nos va a ir generando más y más de la metadata ¿Cómo lo hacen? Básicamente los modelos aprenden de qué es el proceso que hacen los expertos después de que obtienen la imagen en el fondo cómo la interpretan qué información crean en base a eso y ya pueden empezar por ejemplo a crear modelos BIM o modelos de 3D basados en información y el día de mañana van a poder empezar a interpretar y clasificar otras cosas ¿Ya? Computer Vision es todo un mundo también que tiene que ver con la captura y procesamiento de imágenes lo que hace básicamente estos algoritmos es interpretar rectores de información para poder entender por ejemplo dónde hay personas y esas personas se pueden asociar a criterios de productividad o criterios de seguridad pero también por ejemplo si es que uno evaluara grietas en el fondo uno puede interpretar por ejemplo dada la pendiente de la grieta el grosor etcétera y otros parámetros por ejemplo si es que eso es una falla estructural o no si es una falla catastrófica o eventualmente prescribir es decir decirte qué puedo hacer para solucionarlo ¿Ya? Otro tema que está súper fuerte sobre todo en construcción nosotros somos una industria muy tradicional en registro de datos y por lo tanto trabajamos mucho con planillas y trabajamos mucho con informes escritos es hacer procesamiento natural del lenguaje y en vez de tener a una lista leyendo todos los días muchos informes para poder interpretar la información eso hoy en día se puede hacer a través del procesamiento natural del lenguaje para entender qué es lo que nos está tratando de decir la información en base a temas como traducción búsqueda de parámetros análisis de sentimientos y mucha información ¿Ya? Y los casos más conocidos son por supuesto la robotización y automatización de procesos mediante sensores temas como impresión 3B y el campo que yo les quiero presentar que son los modelos predictivos a través de data mining ¿Cómo se trabaja con la ciencia de datos? Una parte generalmente por entender al igual que haría un estadístico o un experto cómo se componen tus casos tu muestra de información y existen algoritmos de clustering que te permiten identificar grupos de proyectos datos o muestras en base a temas como por ejemplo la agrupación por cercanía con base a criterios jerárquicos Luego de eso Machine Learning lo que permite hacer es establecer nuevas métricas en base a la data es decir transforman data que es interpretable para el humano en otras fuentes de información vectores y conjuntos de información que crean componentes o nuevos sistemas que son mucho más representativos de varianza y representativos por lo tanto de la clase de los objetos Eso se llama Principal Components Analysis o análisis de componentes principales por ejemplo discriminación lineal de variables entre otros Y luego hay muchos algoritmos predictivos que están hoy en día al alcance de la mano Hace 5 años programar un algoritmo de Machine Learning podía implicar escribir 2000 líneas de código Hoy en día ese mismo algoritmo pueden ser 10, 20, 50 líneas en el fondo se ha reducido en casi 50 veces y lo que hacen estos modelos es entender cómo poder hacer regresión cómo poder clasificar o cómo poder predecir un dato basado en las tendencias y comportamientos de los datos históricos Las experiencias que tenemos en Chile son principalmente en el caso de CIPIC asociados al sistema de gestión de proyectos y la información que genera Esa información tiene que ver con cómo yo estoy preparando el trabajo a través de la gestión de restricciones cómo puedo en base a los recursos y las condiciones de ejecución de obra establecer compromisos de ejecución y en base al resultado de esos compromisos semana a semana entender qué se hizo cuánto se logró y por qué y lo que no se hizo entender cuáles son las causas y cómo puedo utilizar esas causas para hacer acciones correctivas Lo que hoy yo les voy a presentar son datos que hemos recopilado a través de GEPRO y CITICS en más de 178 proyectos de construcción cada proyecto con un promedio de 50 semanas de ejecución tenemos 113 proyectos de edificación en altura que hemos utilizado en estos estudios 65 proyectos de montaje industrial todos durante toda su fase de ejecución y esos proyectos representan hoy en día más de 9000 semanas de datos 36.000 restricciones 91.000 causas de cumplimiento y problemáticas que afectaron a proyectos 32.000 acciones tomadas por los proyectos para poder predecir el desempeño más de 34 variables de procesos que hemos construido en base a la investigación y tres métricas de resultados acá hay un ejemplo solamente para mostrarles que en el fondo a través de la data que hoy en día genera la gestión de proyectos uno tiende a pensar que esto solamente es cumplimiento de plazo cumplimiento de costo cumplimiento de alcance sin embargo existe mucha información de cómo yo estoy gestionando y preparando las cosas durante el proceso de ejecución y aquí hay un ejemplo aplicado súper reciente que estamos trabajando donde se analizaron más de 17.000 causas de no cumplimiento problemas que afectaron a los proyectos para entender primero cómo estaba la composición y aquí lo que se hizo fue el procesamiento natural del lenguaje para poder interpretar las descripciones de cada problema que registró el proyecto y entender a qué factores se debían tanto por tipos de causas por ejemplo condiciones de cancha mano de obra productiva entre otros el impacto de los distintos actores y también el porcentaje de las causas que pueden ser controlables por los proyectos con esto nos preguntamos bueno cuáles son los factores que más inciden sobre la productividad y acá aprovechamos el conocimiento de otra industria que es la industria del retail donde por años se está utilizando un modelo que se llama los modelos a priori o modelos de canasta donde yo me pregunto por ejemplo si es que quiero comprar peras y manzanas cuál es la probabilidad de que compre limones o que compre plátanos y a medida que yo crezco en la cantidad de datos que yo conozco de lo que el carro compró yo debería ser capaz de entender con mejor capacidad la probabilidad de que compren otra cosa ¿cómo hicimos eso? bueno tomamos en cuenta proyectos con 1800 semanas de datos y estas 17.000 causas de no cumplimiento trabajamos con datos empíricos de la composición para aplicar este algoritmo de minería de datos creamos una serie de item sets compuestos por qué tipos de causas de no cumplimiento tuvo cada semana de los proyectos y en base a eso establecimos predicciones y confianza de que ese proyecto vea afectada su productividad por ejemplo acá hay algunos de los item sets que generamos ¿ya? el soporte está dado por cuántas veces nos encontramos a que existía por ejemplo un problema de manobra representado por labor o cuántas veces enfrentamos que existía en la semana un problema un problema de supply o de aprovisionamiento de cancha a través de workshop conditions o de productividad ¿ya? y vamos viendo cómo a medida que generamos item sets cada vez más grandes hasta llegar a estos 24 combinaciones posibles de causa en el complemento que les presenté va decayendo el soporte es decir va decayendo la frecuencia de los datos lo que hicimos con eso fue entrenar algoritmos que nos entregara la confiabilidad de que dado que existieron una serie de problemas existieron una problemática productiva y aprendimos por ejemplo que la combinación de provisión problemas de planificación y problemas no predecibles tenía un 77% de confiabilidad de generar un problema productivo pero también aprendimos cosas por ejemplo cuando eliminamos estos eventos no previstos y nos vamos a temas que son absolutamente controlables por el proyecto vemos que por ejemplo al considerar problemas de aprovisionamiento interno de planificación y de calidad en el fondo existe un 71% de probabilidad de generar un problema de productividad en los proyectos ¿qué podemos hacer con esto? trabajamos en generar un algoritmo de minería de procesos que ahora toma toda esa información todas esas probabilidades y las refleja en un modelo de ecuaciones estructurales donde dice bueno tengo en el fondo 10 factores de control tengo 5 factores financieros tengo 5 factores de material de equipos etcétera y en base a eso yo quiero preguntarme cómo estos elementos afectan la productividad ¿ya? y por lo tanto en función de 6 características de los procesos yo soy capaz de evaluar la productividad de los proyectos una vez que establezco estas ecuaciones estructurales en el fondo aquí estas ecuaciones salen de la información y de las probabilidades que yo fui capaz de identificar podemos empezar a evaluar por ejemplo si es que la predicción si es que la composición de las CNC puede influenciar en el desempeño de los proyectos y acá tomamos un camino paralelo acá analizamos en el fondo la composición de las causas de no cumplimiento versus el resultado final de plazo para entender si existía una correlación y lo que nos dimos cuenta es que básicamente el porcentaje de causas que son atribuibles al contratista o al mandante es sumamente significativo en la decisión en el resultado de éxito o fracaso del proyecto y lo que nos dimos cuenta es que lamentablemente la diferencia es tal de que el contratista es quien tiene mayor impacto sobre el resultado del proyecto y cuando él es responsable de generar una mayor proporción de los problemas en el fondo el proyecto tiende a estar en un horizonte de fracaso mientras que cuando el contratista es capaz de prevenir sus problemas de forma efectiva y temprana en el fondo por lo tanto la mayor proporción de los problemas van a ser parte del cliente o tercero en el fondo en ese caso el proyecto tiene que ser más exitoso es una conclusión lógica que un experto te podría en el fondo decir pero lo que estamos haciendo acá es alimentar un modelo para que entienda esos datos y puedan basa eso hacer prediction y lo que hicimos con esto fue entender componentes principales de la composición de las causas de cumplimiento entender cómo esos componentes se relacionaban con los clústeres de desempeño que tenemos de proyectos en el fondo donde tenemos proyectos de alto desempeño y bajo desempeño y utilizar tanto la información de los componentes principales o sea de la composición de causas de cumplimiento como los clústeres para poder armar un árbol de decisión ese árbol de decisión hoy en día nos está dando una precisión en torno del 78% para clasificar los proyectos de edificación de altura como alto o bajo desempeño y un 72% de montaje industrial ahora lo que queremos hacer es continuar la investigación con nueva información no solamente con causas de no cumplimiento sino con otros parámetros de las planner de gestión de proyectos y de lean para poder aumentar esos porcentajes de confiabilidad y desarrollar un modelo que pueda ser utilizable por la industria que permita en el fondo evaluar tempranamente dado tu gestión actual cómo eso va a influenciar el desempeño y por qué queremos hacer eso porque en los últimos años hemos empezado a entender que no son solamente los problemas los que te ayudan a entender cómo te va a ir sino también la gestión previa por ejemplo acá vemos una diferenciación entre proyectos de las planner en el fondo a través del PPC o el porcentaje de cumplimiento de compromisos y cómo ese indicador de las planner se condice con la definición final del proyecto utilizando esa información nosotros fuimos capaces de evaluar en el tiempo proyectos de alto y bajo desempeño utilizando esa información histérica y entender cómo a través del machine learning uno puede establecer benchmarking y decir por ejemplo si estoy en el 50% de avance del proyecto y tengo un 80% de cumplimiento de compromisos cuál es mi probabilidad respecto a si es éxito o fracaso en este caso entender que en ese caso yo estaría en un porcentaje de éxito a medida que bajo por bajo el 70% en el fondo estaría más cercano al fracaso no solamente en base al cumplimiento promedio de compromisos sino por ejemplo a elementos como la variabilidad de ese indicador en el tiempo por lo tanto quiero cerrar con esto que es que una frase que me encanta de Yuval Nova Karari del libro Animales a Dioses que dice hoy enseñamos a los computadores a aprender de los datos y el día de mañana los computadores nos pueden enseñar a aprender entonces lo que nos ofrecemos acá a través del benchmarking por supuesto de lo que el benchmarking permite para la ciencia de datos es buscar elementos que nos permitan aprender de nuestra propia gestión y nuestra propia experiencia para tomar mejores decisiones muchas gracias muchas gracias Camilo por tu presentación y le recuerdo a los a los presentes que nos vayan dejando sus consultas en el en el chat para poder responderlas al final y bueno ahora les presento a Mauricio Socar él es MBA de la EA Business School de Barcelona gerente general de Gepro y consultor certificado internacional en coaching ágil ágil leadership exponential innovation portfolio management scrum transformación digital entre otros y bueno Mauricio nos va a presentar la plataforma de vista benchmarking que nos ayudaron a desarrollar y bueno y su potencial adelante Mauricio bueno muchas gracias Tania no sé si se me escucha bien sí súper bien y se ve bien la presentación también ya perfecto bueno muchas gracias Tania bueno tal como comentaste de alguna forma vamos voy a comentar muy brevemente un poquito un desarrollo que hicimos como Gepro y Cipix que fue en este caso la plataforma de vista de benchmarking bueno primero tal vez bueno mencionar en qué consiste la plataforma déjame un segundo lo primero es una vista de una plataforma web que es colaborativa y que de alguna forma puede ayudar a buscar ayudar a la empresa a poder comparar sus desempeños con por ejemplo la misma industria llámese tal vez el sector ejemplo en el caso edificación montaje y otros y por supuesto también puedes también comparar un poco el desempeño entre tus proyectos y por supuesto esta es una aplicación como les comentaba es una plataforma web por supuesto digamos que cuenta con protocolos de seguridad y en la cual básicamente uno de los principales objetivos o propósitos de esta plataforma es poder transformarse en una plataforma que impulse digamos tal como lo comentaba también Luis Fernando en poder mejorar el desempeño ¿por qué no? de toda la industria y para eso digamos ¿qué creo que buscamos que las empresas puedan conseguir? digamos primero poder identificar sus brechas de desempeño respecto al sector tal vez priorizar de manera mucho más efectiva sus iniciativas de mejora también esto creemos que puede ser un espacio para propiciar el hecho de poder compartir buenas prácticas y por qué no y por qué no colaborar de mejor forma digamos con el sector en pro de mejorar el desempeño de toda la industria ¿cómo funciona benchmarking o vista? lo primero digamos a través de la aplicación uno puede registrar una empresa y por supuesto digamos actualizar sus datos también nosotros podemos registrar los proyectos digamos que en este caso a la empresa le interesa poder evaluar y sobre todo comparar con su sector y por qué no dentro de la misma industria también nos permite a nosotros poder ir registrando datos que son relevantes asociados al avance de ese proyecto tales como por ejemplo cuáles son las horas reales versus lo planificado también saber por ejemplo el número de accidentes o tal vez los días perdidos digamos respecto a lo que teníamos contemplado originalmente la superficie real de lo que hemos logrado avanzar entre otros datos que pueden ser relevantes todo esto básicamente a través de estos datos nos permite a nosotros poder finalmente proveer una serie de reportes que permiten contrastar el desempeño de la empresa por ejemplo y del proyecto respecto digamos su sector respecto digamos a la industria ahí tenemos ejemplo en este caso un reporte un reporte de un proyecto específico donde podemos ver información asociada a la desviación de los costos temas relacionados con la desviación de plazo variación de superficie variación de obras hombres por nombrar alguno también tenemos otro que tiene que ver con los datos finales de cáncer en el fondo cuáles son las variables que son centrales de un proyecto donde nosotros podemos también nuevamente poder comparar un poco nuestros proyectos con respecto digamos al sector y con respecto a la industria lo cual por supuesto nos permite identificar brechas que pueden ser relevantes a la hora por ejemplo de abordar tal vez iniciativas de mejora tal vez buscar dentro de este proceso identificar y buscar aquellos actores que en realidad tienen un desempeño superior con el objetivo también de compartir prácticas y conocimientos y también contamos con indicadores asociados a lo que es calidad y seguridad ahora algunas conclusiones con respecto digamos a vista primero es comentarles que esto ya es una plataforma web que en este punto ya se encuentra disponible que por supuesto es fácil de usar y de entender y acá donde es absolutamente clave es la participación de la empresa para poder de alguna forma con ello tener la la masa suficiente que nos permite a nosotros enriquecer los insights que podemos sacar a través de la plataforma y por supuesto con ello construir de mejor manera al progreso y desempeño de la industria en sí por lo tanto como próximos pasos primero invitarlos digamos a unirse a esta plataforma y por supuesto por supuesto construir con mejora de desempeño de la industria y para ello algunos elementos que creemos que pueden ser interesantes para ustedes que es uno es que les proporcionamos un año gratis de acceso a la plataforma donde podrán agregar los proyectos sin límite también vamos a proporcionarles precios preferenciales en términos de entrenamiento y asesoría asociado a mejorar la gestión de proyectos y también acceso a estudios de benchmark bien Tania eso sería digamos un poquito la presentación que teníamos para ustedes respecto a la plataforma muchas gracias Mauricio ahora los invito a todos a encender sus cámaras para que podamos conversar para que puedan hacer sus preguntas partamos primero con una pregunta que llegó al chat para Camilo ahí Mauricio si puedes bajar tu presentación para que nos podamos ver Camilo la primera pregunta que llegó para ti dice ¿cómo podemos hacer para tener una visión de lo que nos espera en una obra antes de comenzar a tener los datos de las planner por ejemplo existen modelos predictivos por tipo de obra que me permitan anticipar y tomar acciones antes del inicio por ejemplo una pregunta excelente así que le voy a dar rápidamente el paso a Luis Fernando pero quiero comentar que justo coincide con el trabajo que voy a hacer en mi pasantía internacional de doctorado nosotros hemos tenido varias experiencias con desarrollo de modelos expertos a través de Gpro y a través de una metodología que creó el profesor Luis Fernando que se llama General Performance Modeling o GPM y en el fondo uno puede en base a la información de expertos y ciencia de datos sobre proyectos históricos crear modelos que no solamente te permiten entender a priori cuáles son los factores que inciden y cuáles son las claves que yo tengo que diseñar a nivel de estrategias frente a distintos escenarios para mejorar el desempeño sino que también te permiten continuar entrenando esos modelos expertos durante la ejecución de tal manera que el modelo se adapte específicamente a las características de tu empresa y poder en el fondo sobre el tiempo continuar mejorando la predicción de qué estrategias tomar frente a distintos escenarios de decisión y ahí lo voy a pasar Luis Fernando porque pueda comentar un poquito sobre GPM bueno existen bueno por lo menos mi trabajo de investigación uno de los temas que a lo mejor menos difundido acá en Chile es precisamente lo que significa modelos predictivos modelos para tomar decisiones y sin embargo me ha tocado participar en el desarrollo de ese tipo de modelos que permiten en base a conocimientos expertos y a veces a las características de los proyectos poder predecir cuál va a ser su desempeño o comparar qué significa elegir una estrategia sobre otra para poder elegir la estrategia correcta evaluar comparar digamos qué significa tomar una decisión o una estrategia con respecto a otra y precisamente hicimos una revisión de esos modelos recientemente en un capítulo de un libro que estamos trabajando con un profesor de la Universidad de Colorado y otros dos colegas de la Católica y de la Universidad de Colorado que hace una revisión de estos modelos hay modelos que se basan en datos otros modelos que se basan en conocimiento experto y otros que son híbridos o sea que son se pueden alimentar de una parte de cada uno y Camilo no mencionó algo que hicimos recientemente aquí en Chile yo le invité a Camilo a co-dirigir un trabajo de graduación de un estudiante del Magister de Administración de la Construcción que en base su empresa trabaja en proyectos hospitalarios y logramos que él desarrollara un modelo que en base a ciertas características de los proyectos son capaces de predecir con bastante certeza cómo le va a ir a los proyectos y eso es una gran noticia porque en base a datos de 17 proyectos hospitalarios él fue capaz de desarrollar un modelo que es no me acuerdo bien el grado de confianza si tú me acuerdas Camilo pero un alto grado de confianza 61% al inicio y con variables de las planes 92 así que si te interesan a qué se refieren esos modelos yo les puedo compartir después a través de Zipix algunas publicaciones que dan cuenta de eso bueno la siguiente pregunta aquí está quería saber si han trabajado con datos de proyectos públicos o cómo hacer que las organizaciones públicas que se dedican a construcción almacenen datos esa la puedo tomar yo también recientemente en Gepro colaboramos con el MOP en hacer un estudio bien interesante junto a Luis Fernando Mauricio y otros consultores de la Católica también en hacer un modelo para poder evaluar en el MOP en el fondo cuál sería el efecto esperado de distintos cambios en los requisitos para licitar proyectos públicos tomamos datos de cerca de 7000 proyectos de ellos originalmente sobre una muestra de 28000 que tuvimos que ir procesando y en base a esa información y la aplicación de Data Science creamos un modelo experto de hecho utilizando GPM que nos permitió determinar cuáles eran los cambios que había que hacer hasta dónde se podían reducir estos requisitos y modificar también ciertas condiciones de licitación sin que eso alterara el desempeño de la cartera de proyectos por lo tanto sí se puede hoy en día existe información y existen métricas y formas también de trabajar integrando como dice Fernando la información empírica los datos duros con el criterio experto y con otras metodologías para poder predecir esos datos aun cuando no tengan de repente toda la información fantástica que uno querría para hacer el modelo eso es parte de la ciencia de datos en base en base a ese mismo tipo de modelos que es la metodología que me tocó desarrollar en mi doctorado hicimos hace algunos años una asesoría al departamento de estado norteamericano para elegir su estrategia diseñar su estrategia de ejecución de un programa de construcción de embajadas que tenían ellos de más de 10 mil millones de dólares y ahí se produjo una integración de información experta de ellos obviamente tenían un un know-how de de haber construido muchas embajadas y muchos datos de de esas embajadas pero al mismo tiempo tenían solamente alguna experiencia de expertos respecto a cuáles eran los mejores métodos o sistemas de desarrollo project delivery strategies o organizaciones que querían usar para eso necesitaban un poder justificar eso ante el congreso y se pudo evaluar eh cuáles eran las estrategias más adecuadas tanto en el sistema de desarrollo de proyectos project delivery qué tipo de organización utilizar qué tipo de diseño utilizar cómo gestionar el diseño eh ese es una un un trabajo que eh también publicamos un artículo sobre sobre ese tema que creo que es bien interesante eso era una agencia pública norteamericana en todo caso pero es tan valio como que en Chile y más recientemente con el Ministerio de Obras Públicas eh en de nuestro país hace cuatro años se hizo un estudio de por qué fallaban los proyectos por qué se alargaban los plazos por qué se eh excedían los costos ese trabajo también está publicado en una en la revista del Centro Políticas Públicas en un libro digamos del Centro Políticas Públicas de la Universidad Católica que se llama Propuestas para Chile eh y o sea si se ha podido trabajar y identificar causalidad hacer análisis en base a datos de proyectos públicos lo que sí es hay un problema a veces con los datos de los proyectos públicos eh hay mucha sensibilidad porque a veces son mal usados eh como anécdota les cuento que cuando estábamos por publicar este este estudio me llamó un periodista una periodista de un diario en Chile para decirme señor usted dice en su informe que los proyectos fallan por tomó un un pedacito del informe que le podía hacer daño a lo mejor a a la institución que nos había prestado sus datos eh y publicó una noticia que que nos hizo daño de verdad eh porque que se utilizan políticamente a veces esas esas análisis de eh dependiendo de quién está en el gobierno yo creo que eso es algo que deberíamos tratar de eh de mejorar en las comunicaciones hay un comentario desde el punto de vista más de más estadístico más duro eh correlación no siempre implica causalidad y es un tema importante uno cuando utiliza ciencia de datos uno ocupa variables para entender asociación probabilidades no necesariamente eh una cosa causa la otra por lo tanto uno de repente utiliza factores como la madurez del proyecto la madurez de la empresa información cualitativa de entrevistas no necesariamente eh que esa variable sea discriminante o que esa variable sea significativa en los modelos implica que en el fondo los proyectos fallan por culpa de A o B o C persona o C factor pero los periodistas no manejan eso necesariamente sí ahí yo creo que hay un tema en Chile de quizás de de mirada de experiencia que con el tiempo va a ir eh complementándose oye mira acá hay otra pregunta para Mauricio dice el ingreso a la plataforma vista se realiza manual se puede alimentar de algún sistema existente en la empresa sí muchas gracias Tania muchas gracias por la pregunta eh bueno en primer lugar la aplicación efectivamente está hecha para para poder ingresar los datos de forma manual a través de la web no obstante nosotros podemos igual desarrollar integración las integraciones que se requieran para que esos datos puedan cargarse desde los sistemas digamos existentes en este caso de la empresa que esté interesada muchas gracias Mauricio y mira acá hay otra también dice si quisiera conocer si realizan evaluaciones lean o qué modelo recomendaría usar en caso contrario cuál sería su recomendación para iniciar a medir benchmarking en lean sí bueno también te agradezco la pregunta bueno sí comentarles que como Gepro tenemos harta experiencia en el mundo lean y por supuesto digamos hemos desarrollado múltiples digamos evaluaciones de madurez lean de hecho recientemente realizamos una que logró como resultado un programa de transformación en una organización muy relevante en el país y en construcción y que ha generado bastante muy buenos viviendos hasta ahora así que bueno si les interesa más más conocer más información respecto a eso por favor no duren contactar así es y después aquí hay otra comentario pregunta de Isabel dice los términos teoría y modelo son de uso frecuente en la vida académica y profesional de las sociedades actuales siendo indispensables para describir comprender explicar y predecir los acontecimientos hechos fenómenos o situaciones que suceden en los diferentes ámbitos de lo real en tiempos de pandemia estas representaciones pueden encajar o no con aquello que intentan reproducir son contrastables con la realidad este tipo de modelos Camilo yo creo que va para ti yo nuevamente voy a usar mi tarjeta del comodín y darle después el paso de Fernando que tiene muchísimos más años de experiencia que yo en esto pero yo les diría que cuando yo y acá voy a irme un poco a la experiencia personal cuando yo tomé la decisión de tomar el doctorado una de las primeras cosas que me dijeron es a ti te gusta la academia yo dije en verdad no me gusta la industria me gusta mucho la práctica y busqué la forma de desarrollar y me fui yendo hacia el mundo de la ciencia de datos precisamente porque quería desarrollar lo que fuera aplicable todos los doctorados por supuesto son aplicables a la industria pero yo quería algo que pudiera vivir empíricamente e ir aprendiendo de la información que iba generando los modelos que uno desarrolla son modelos que se evalúan en base a una metodología que se llama Key Falls Training que básicamente lo que hace es decir supongamos que de los 200 datos que yo tengo tengo 10 grupos de datos por ejemplo lo que yo voy a hacer es entrenar con 9 grupos y probar con el décimo un décimo que nunca ha visto el sistema y eso lo itero infinitas veces hasta el punto donde yo soy capaz de evaluar el modelo frente a cada uno de los casos con que yo lo entrené sin que hubiera conocido ese caso y de esa forma uno es capaz de extrapolar y probar que el modelo que uno desarrolla en el fondo es súper aplicable a la práctica nosotros hemos tenido experiencias a través del alumno que mencionaba Luis Fernando que trabajó de hecho y trabaja con nosotros y trabaja en una industria que ha seguido aplicando este modelo de Machine Learning que nosotros hicimos para predecir el desempeño de proyectos hospitalarios en etapas tempranas y ha seguido obteniendo en el fondo súper buenos insights de decisión utilizando ese modelo es decir el modelo ha sido capaz de alertarle a él cuando están teniendo un mal resultado y él incluso ha visto reflejado en el fondo en el periodo entre que ve el dato y que ya se activan las decisiones cómo ese decavimiento se ha ido produciendo en el desempeño del proyecto y por lo tanto él ha sido capaz de revertirlo tempranamente oye yo quiero agregar algo ahí que también a lo mejor en lo que se refiere Isabel que tiene que ver con que muchas veces los datos se contaminan por situaciones especiales como la pandemia la celebración del 18 de septiembre la navidad el año nuevo o que hubo un terremoto no sé todas esas cosas pasan y precisamente quienes hacemos modelos o desarrollamos este tipo de análisis tenemos que ser capaces de distinguir cuáles son los datos que están limpios y cuáles están contaminados a lo mejor y a veces hay que eliminar esos set de datos que pueden estar influidos por otros elementos que no nos van a permitir aplicarlos a una predicción habitual y eso Camilo tiene una experiencia grande en eso porque tuvo que hacer una limpieza la base de datos de Gepro debe tener no sé 600 700 proyectos probablemente ¿ya? que tienen la vida útil del proyecto o sea la vida completa del proyecto pero de los cuales hemos terminado usando a veces 180 a veces 50 a veces 20 ¿ya? porque precisamente hay un proceso de buscar purificar esos datos de manera que efectivamente puedan hacer predicciones adecuadas Oye hay un comentario al margen pero hay todo un mundo de de ética de la investigación asociado a estos modelos o sea piensen que hoy día nos enfrentamos a grandes tecnológicas como Amazon Google Facebook que tienen muchísima información de nosotros y que esa información se utiliza para entrenar algoritmos algoritmos que ya son que se denominan de Deep Learning o en el fondo cuando ya utilizan reglas no interpretables y el usuario que está creando el modelo no puede entender qué es lo que está haciendo el modelo para predecir frente a eso hay varios casos entretenidos uno de los casos bien como anecdóticos es que Harvard Business Review hizo un análisis para ver qué tan discriminador eran esos modelos y le pasó al modelo muchas fotos de cientos de miles de personas y le dijo estos son gerentes y estos no y el modelo uno de los principales criterios que utilizó para discriminar si era el gerente era la alopecia masculina a mí me afecta particularmente ese caso pero en el fondo ese es uno de los ejemplos donde en el fondo es súper importante que por ahora por lo menos por los próximos años exista alguien detrás de los datos interpretando realmente cuáles son los modelos que nos sirven y cuáles son modelos que en realidad en el fondo son discriminadores o nos pueden ensuciar la interpretación muchas gracias Camilo oye para ir cerrando una última pregunta yo creo para los tres ¿cómo hacemos para llegar a este punto que están relatando ustedes desde la industria de la construcción actual? yo creo que parto por ser el más joven así que con menos experiencia mi respuesta es muy corta hay que tirarse a la piscina en realidad la machine learning ciencia de datos benchmarking etc. es tirarse a la piscina ver con qué contamos ver qué podemos aprender de eso e iterar muchas veces un caso anecdótico en mi candidatura me preguntaron respecto a la mejor metodología posible para hacer minería de datos y el más experto de la comisión en minería de datos dijo el mejor modelo es el modelo más básico que se llama Chris DM les voy a mandar el nombre por el chat pero básicamente es analiza interpreta ve si hay diferencias vuelve atrás devuélvete 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 constantemente y busca en el fondo envasa tu pregunta desde el punto de vista de negocio qué información extra necesito y te vas a dar cuenta que en realidad no es tanta más de la que ya tienes simplemente es como la interpreta y como la usa me parece yo tengo una pregunta pero la quiero hacer en voz sí dale voy a prender mi cámara hola hola Rodrigo yo trabajo en una empresa en Catemu que hace pisos industriales para los centros de distribución y nosotros hacemos un proyecto pero dura un día nosotros vamos me ponemos hacemos el trabajo previo hormigonamos y luego cortamos y salimos entonces todo lo que han hablado usted es un cuento difícil poder implementarlo un proyecto que dura un día y que no tiene ritmos son cuatro partidas y se acaba entonces quería pedirle algún ejemplo o algún conocimiento que tengan ustedes que me puedan compartir yo creo que hay tremendo caso voy a volver un poquito a la parte de metodologías existen varias formas de resolver el mismo modelo de decisión las dos más grandes son la minería de datos y la minería de procesos la minería de datos asume que tu problema es estático si tú tienes muchas variables para explicar el problema el modelo llega a una conclusión la minería de procesos es lo que les mostré ahora que es un proceso mucho más largo de pensar que el caso va evolucionando en tu caso tu problema es minería de datos que es lo que más existe en realidad lo que tú necesitas es saber qué factores inciden en tu decisión registrar muchos factores poder en base de los expertos en base de datos que tú tengas empezar a interpretar bueno dado por ejemplo la experiencia del cliente mi experiencia cuántas veces he trabajado con él la mecánica de suelos del proyecto qué sé yo cuando estaba el proyecto pues la probabilidad de que yo salga bien y es un evento único entonces además tienes una ventaja que es que el modelo puede aprender mucho más rápido porque en el fondo sabe mucho mejor que el evento no evoluciona ocurre o no ocurre es un problema muy binario entonces es un caso súper entretenido si después quieres conversarlo más te invito a que podamos hacerlo pero creo que hay una oportunidad re grande en este tema yo creo que tiene una oportunidad tremenda porque probablemente hacen muchos de estos proyectos entonces tu repetición te permite ir acumulando experiencias muy rápidamente y hay casos de éxito así pero notables de eso de hacer cosas muy simples todos los días hormigonamos mil entonces como una anécdota que me pasó hace muchos años es que sin usar ciencia de datos ni nada este es un problema de mejoramiento continuo lo que tú estás mencionando me acuerdo que un un ingeniero de Chint que había sido dado un curso de productividad me acuerdo le enseñamos a hacer digamos metodología de nuestro movimiento continuo y ellos lo que hacían en Buenos Aires era instalar tuberías de gas proyectos muy cortos y repetitivos y su gran idea fue crear una base de datos donde tenía los inputs los outputs y todo lo que hacía para ir aprendiendo cuál era la forma más productiva de hacer su trabajo y lograron mejorar creo que como un 300% la productividad de su sistema a dar punto que en Argentina son muy poderosos los sindicatos tuvieron que negociar con los sindicatos para bajarle un poco las tarifas que le pagaban a la gente a ese nivel llegó el mejoramiento en un proyecto en proyectos muy similares a los que tú mencionas entonces se puede por supuesto pero son otros métodos a lo mejor a ver cómo hacerlo pero yo estaba cerrado decía que es difícil implementarlo en esto si tal vez complementando Rodrigo lo que comentaron mis colegas es un poco linea a lo que plantea Luis Fernando de hecho aparte una de las cosas que nosotros vemos que muchas veces es súper valioso medir pero por lo general no se hace solo que son las pérdidas de los procesos por ejemplo temas como esperas como inventario como temas como retrabajo que son elementos que claramente digamos te pueden si tú mides eso y de alguna forma empiezas a relacionarlos con por ejemplo los elementos que son más típicos de productividad asociados por ejemplo a cuánto ordenado pudiste generar por metro cuadrado en cierta cantidad de tiempo cuando vas generando ese tipo por ejemplo de relaciones puedes sacar harto insight para poder por ejemplo propiciar espacios de mejoramiento y eso es algo que por lo general por lo general no se mide mucho de hecho es un grande desafío alguien comentó un poco cómo de alguna forma podemos de alguna forma evaluar la madurez de Lean parte de evaluar la madurez de Lean también tiene que ver con saber cómo hoy día como organización te mide porque muchas veces nos terminamos midiendo aquellas cosas que son tienen que producir pero muchas veces no lo medimos porque tú temas que son pérdidas de los procesos como por ejemplo algo tan básico como la esperas realmente tu proceso puede ser ultra productivo la verdad que ya es difícil hacerlo más productivo pero te das cuenta que al final claro pero cuánto tiempo invertiste esperando algo cuánto tiempo invertiste a lo mejor rehaciendo algo antes de partir el trabajo en la faena etcétera y esos elementos muchas veces tienden a tener sobre todo los trabajos que son súper repetidos tienden a ser sumamente relevantes porque finalmente de repente pueden ser hasta un 30 o 40% digamos entre comillas del costo culto del proyecto ese tipo de situaciones así que te invito un poquito a tomar más conciencia y empezar a medir ese tipo de elementos como un elemento adicional oye antes de que vayamos cerrando yo quería aprovechar de comentar dos cosas primero es a nivel industria tenemos una falencia en cuántos datos registramos que es súper relevante pero iniciativas como la de vista benchmarking son súper importantes mientras más datos nosotros podamos ir alimentando mientras más información vayamos facturando esto más que ser un de valor para CIPICS para JEPRO o cualquiera de nosotros esto es de valor para la industria la capacidad de compararse de medirse y empezar a aprender del desempeño combinado es algo que no nos da la capacidad de cada uno por sí solo de empezar a registrar sus proyectos el potencial de aprender de datos comparados yo les mostré un ejemplo con Impera pero imagínense si pudiéramos acceder en el fondo a información de cientos y miles de proyectos más que se han ejecutado piensen que en Chile hoy en día en este minuto solo en Santiago se están ejecutando 938 proyectos toda esa data en el fondo hoy en día está quedando alojada como silos y la mayoría de datos en la machine learning lo que nos está mostrando es la capacidad de integrar esa información y obtener mucho aprendizaje comunitario la segunda agradecer también a Eric porque a él que nos está acompañando investigador de Civics me adelantaste Camilo yo lo iba a hacer ahora Camilo también iba a agradecerle a Eric por estar presente y también por el que nos mandó en el chat el link a un artículo también oye ya para finalizar quería aprovechar que está aquí Luis Fernando director de este curso que nosotros estamos promocionando ya para ser dictado en septiembre para ver si nos podía dar una pequeña descripción una pequeña invitación a participar bueno también está Eric por cada que es uno de los relatores las temáticas de este curso tienen que ver con metodologías obviamente está basado en la metodología de link construction por lo tanto hay conceptos básicos respecto a la filosofía de link construction que se introduce en este curso y después una serie de herramientas y métodos digamos que son con las cuales se implementa estas prácticas de gestión pero está enfocado a diseñar los sistemas de producción de manera que sean productivos y sean eficientes y ahí va a estar participando Eric for Kyle Roberto Luna y probablemente yo también en alguna de los módulos así es muchas gracias Luis Fernando y bueno están todos invitados a participar también en este curso y bueno aquí también otro aviso esta es la siguiente charla que va a ser el día 25 de agosto sobre huella de carbono al 2030 los desafíos de la industria de la construcción así que también están todos cordialmente invitados a participar ahora para finalizar les quería invitar a ascender las cámaras para que hiciéramos la foto de rigor para para completar ya esta esta sesión así que si es posible que vayan encendiendo sus cámaras yo les aviso cuando vaya a disparar la cámara se nos arrancaron varios se nos arrancaron varios y varios no nos quieren encender las cámaras tampoco bueno vamos a tomar una foto otra foto para que quede para la posteridad ahí está la última ahí está listo muchísimas gracias a todos por participar y bueno como les decía los dejo cordialmente invitados para nuestra siguiente charla que va a ser en un par de semanitas más muchas gracias hasta luego hasta luego chau